Hola Dani, eso, solamente fue, fue, eso le pasa a Dani con Lorenita, mientras hay los tres ojos, los otros son los dos. Eso, esto sí ya se puso como buen negocio. Déjala levantarla, ahora a Luisa, a Luisa, a Luisa, a Luisa, a Luisa, tengo toda la suelta. No, estás, estás, vas, no, estás, no, estás. No, no, estás, cómo estás. Un relojban a Roisa, muchas veces se luchan. ¡yz, dos, tres, tres, tres! Are you doing it? ¡Papá, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!